El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes que la cuarentena para combatir el coronavirus se prolongará hasta el próximo 11 de mayo. Se ha tomado la decisión de extender el aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, dando cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y responsabilidad. De esto opinaron los ciudadanos. El presidente Duque ha insistido en que cuando haya un levantamiento gradual de la cuarentena es fundamental que la gente mantenga el distanciamiento social y el teletrabajo en los casos que sea posible y que se evite salir de casa.